Mónica, si tú estás así sentada, te viene buena hora que se prepara ahí, como para hacerte compañía y se vuelve, si te acuesta, ajá, entonces yo estaba como que diablo, yo como un parito, pero, hola, ajá, bueno, ya estamos hablando un poquito, pero nunca pensé que era tan hermoso, o sea, su cerebro, si, de verdad, que es tan chiquitito, como que tú lo piensas en la gente, y huele muchísimo. ¿Por qué hablas? Mónica. ¿Y cómo tú se actudiste con la mierda? Bueno, con poder ir viendo la mierda, yo la chacha atrás. ¿Y no se pega en la muera, verdad? Es que él está haciendo falta en el mueble, en su abuelito. ¿Y él está mostrando a la bolita? Y cae, y dice, porra, él no gusta, o sea, tampoco es que le vamos a invitar. Tú la copas y eso habla, si no es, no es público de payón. Ah, ok, me lo imaginas como para dónde. No. Yo te voy a enseñar un video, a veces está en una gotita, yo te voy a enseñar un video cuando la acabo. ¿Por qué pupú de polomo? Porque pupú de polomo es negro. Sí, arqueoso. Es negro. Y blanco, porque si el carro es blanco es negro y si el carro es negro es blanco. Pero no, este es como una gotita verde. Sí, verde. Ajá. Yo he tenido un lorito cargado así. Un lorito, no sé. No te quedo, voy a vomitar. Porque siempre hablamos de pupú o de sexo. No entiendo. O de madera, tu culo. Eso es lo único que hacen en este backstage. Nice. Yessica, ¿y si te tienes que quedar con los perritos o con Piquito? Se pasa, prefiero morirse. Lo morimos todos, una bomba. O todos o ninguno. Ok, ¿y si tienes que durar un mes sin uno? No. No. Tampoco. No con eso. Un mes, o los perritos o Piquito. Mi amor. ¿Tú tienes hijos? Mamá, papá. Sí. ¿Vives juntos? Vivo mi mamá solamente. Ok. ¿Tú amas a tu papá? Sí. Si tuvieras que elegir entre tu mamá y tu papá. Mi mamá. Ni la mecha. Hola, buenas tardes. Adiós. 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 Ok, Eric, tú. Que tú amas mucho en el mundo. Ok, Oriana, ¿cómo se llama tu mamá? No, la línea de champú. Rosimar. ¿Rosy qué? Rosimar. Ok, si tienes que elegir entre Rosimar y Oriana. Rosimar. Claro. Piquito o los perritos, ya todos respondemos. Dios. Diablo, qué paro te ha conocido en medio. Así te la con nosotros. Feruela, Carlos y yo. Carlos. What? What the fuck? Jessica. Sabrina y yo. Jessica. Ay no, Mateo, Aurora. Sabrina, Sabrina, Sabrina. Ay no, Sabrina y yo. Hoy es el Día Internacional del Orgasmo Feminino. Entonces les vamos a hacer algunas preguntas. Oyeron? Yo pensé que ibas a decir que me ibas a hacer una paja. Seis de cada diez mujeres han fingido a uno. ¿Una qué? Hoy es el Día de los Orgasmo Femenino. Ok, ¿cuántas cosas te has hecho? Hoy. ¿Tan temprano? ¿Tan temprano? Siempre. Eso es normal en febrero. ¿Por qué te pones tanto? ¿Tan temprano? Marica, pero te quedó el cabello. Que me pusieron con la Plex con un compañero de color, algo así. Lindo. ¿Cuándo fue eso? Te vas a poner gato, mi amor. No, vete. Espera, por favor. No, estúpida. Tan bonito se te va. Fiebrela, sufriendo el contacto físico. Oye, que lo tiene en febrero. Maricón es tan orgullosa. No, 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 no. 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 Ok, mira. La tiene en sí, ¿no? Mira, mira, mero con pantalla, ¿no? Bueno, qué hora de camisa. Dile, mamá, vamos a ver, toca limpieza. Eso fue el que se comió todo ese maíz. Ajá, y como que deja la cacarita, se come la de adentro, ¿verdad? ¿Cómo será? Porque... ¿Por qué no por el dolor, por el descensor? El verano todo lo mueve, todo lo mueve, todo lo mueve. El verano. Llegó el chamaquito. Dígamele, panito, ¿dónde los manda? Y Semis también llegaron juntos. Porque les dicen algo en el parito lo de la publicación física. Amanecieron juntos tú y Semis que llegaron juntos. Hola. Soy un amigo del alma. Amanecieron, ¿dónde estabas? Soy un amigo del alma. Llore. Vérenlo bien. Ok. Buenos días. Buenos días. Semis, explicaciones. ¿Por qué tú y Brian llegaron juntos? Estábamos teniendo coitas. No, mire que tu cuerpo fue por ahí. Ok. ¿Te gusta el coitas de noche? A mí no paro. Cien mil. Cien mil para que el metro dure abierto hasta que sus fanáticos salgan del metro. Wow, me encanta. Sí. ¿Qué es lo que pasó? Eso fue en Washington DC. Se atrasó el concierto porque había lluvia. Pero ella a fin de recuerdo decidió cantar, apoyó a mí. Recuerda. Es perra. 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 Bueno, Luis Miguel llega a República Dominicana. Chakir y Pequeda hacen las paces. Lidia Estefan dice que perdonó a su ex marido porque le montó los cachos. ¿Lidia lo perdonó? No, no. Se dejaron pero que ella lo perdonó. Ok, ok, ok. No, no pasa nada, tranquilo. Nadie te vio. La mala cámara. Te vamos a guardar el secreto. Los colaboradores de Ainean y Tecachi formalizan ahora. People in the family dice que ella ha formalizado ya su relación. Ok, mira lo que acaba de salir. Chequen esto. Y Anuel le ofreció 500 mil dólares a Melisa para que ha borbado. Anuel? Ajá. Ah, sí, güey. Fue el manager del Chota. Fue el manager. Fabrián Eli. Hey, ¿cómo estamos? Que lo que es, güey, que lo que es. Caballero. ¿Todo bien? Mira. ¿Pero qué? El debate de hoy es la noticia de la presentadora que acusó al diputado de que le ofreció ser su amante, ser su amante, ser su amante. Ajá, sí, lo viste mañana. Ella es una comunicación. La de los deatrecitas. Ajá, eso. Miren, pregunta que yo hago. ¿Ustedes entienden que Jaylin a tan corta edad tiene que seguir haciendo su procedimiento de estética? No. Otra más. ¿Qué fue lo que se hizo ahora con el labio? Ahora vino la nariz. ¿Pero fue como hace día lo bonito? Sí. Se perfiló la nariz y se puso un childe en el labio. Sí. Adelante paso, no es problema. El labio, ella tenía mucho labio. Sí, un poquito, un poquito lamentó. Bueno, para mí son procedimientos como mínimamente invasivos, pero sí se han hecho muchas cosas. Pues que ella tiene dominoplastía, lipos, senos varias veces, o sea, es demasiado. Es mucho. Es mucho. Y no sé que usó mediante anestesía tantas veces, pero habló de cirugía. Esos procedimientos son mínimamente impasivos, ¿no? Sí, pero igual yo entiendo que ella tiene demasiada corta edad. Ella está muy jovencita para hacerse tanto, mirando dominoplastía, liposucción varias veces. O sea, ha cambiado los senos dos veces, si no me equivoco. Sí. Eres una vergüenza para la naturaleza. Hoy viene Ayerina Cucharón. Ayerina Cucharón es una joven tiktoker de acá. Ella es una joven tiktoker que se ha hecho famosa por dar comida. Ella pide dinero para darle comida a las personas. Las personas literalmente, ella, pero hace en unos calderos enormes. Inclusive hizo su casa con aportes, el seguidor siempre. Es una mansión de casa. Divina. Pero vivía en una casita que eso daba pena. Es una casa que ella se la merece. Se la merece por la buena obra que hace constantemente. O sea, ella vive de eso, de darle comida a la gente. Y no le importa que darle sin un peso. Tú la ves a veces a ella que es de su dinero. Yo he visto videos de su dinero. Ella viene y le da a dormir a una gente que lo necesita. Que yo nunca he hecho eso. Y yo quizás te como posibilidades. ¡Bien probada! Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Es algo que realmente nos inspiran. Son de las personas que nos inspiran a hacer mejor y valorar. Pues ella viene hoy. Y nos hicimos una donacióncita la semana pasada para que ella preparara todas las cosas. Y ella va a comprar unos platos formales de la sociedad. Sí, sí, sí. Y hoy cuando salgamos de Jessica en punto, esperamos con Dios entregar muchas raciones de comida a personas que están en la calle. Indigentes, niños, ancianitos. Ojalá todo el que vemos en la calle, hombre, que irá pidiendo. Jessica en punto, esa es la diferencia. Aprendan. Aprendan que no va más parado. No va más chingles. No va más golpe. ¿Eh? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Te la pago, pero hay cosas que empodejan. Sí, 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 claro. No, es que sí. Si uno no hace eso, ¿de qué vale? No está quieto. Yo estoy de acuerdo. ¿De qué vale? ¿Cuál es el propósito? ¿Así? No, no. Mira, Carla que está atravesando la crisis. ¿Cuál es la crisis de Carla? Pero lo más seguro es que es el que, o con atención, o que nos cayeron bien, o que está jazando los ojos, el moquito que le está apretando a esto. No, no. ¿Qué es acá, hay la quieta? Hay una amiga tragedia. Ok. Qué raro, ¿qué es la amiga? Esa es brina. ¿Cómo va a pasar? Si tú puedes leer eso, ¿qué es? No, ese. Eso es verdad. No, ese. Nada. Me decía para enseñar mañana cómo es el rubro y cómo ponerlo. ¿Cómo dio el rubro aquí? Sí, sin modelo. Espera, es una creñita, un moñito, ¿no? Creo que eso es un canichito. Ajá, es así. Ahí no está bien. ¿Qué haces ahí? Pagántate, pagántate. Pagántate. Ahí le ponen. ¿Ah? ¿Qué le ponen esto? No sé, la gente. ¿Saca? Qué atrevido. No, no. No, no, no. ¿Por qué no me escuchas antes? Mira, la chula está ahí. No. ¿No? No, 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 no. Está pendiendo para... Sí, para decirlo. ¿Resolviste, amigo? Eh, sí. Ok. Voy a ver, voy a tener que pasar... Hola. A otra gente. A otra gente. No, no, no. El reto es cuchillo, ah, cuchillo, ah, cuchillo. ¿Ven ahí? ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! Chula, 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 chula. La que voy a comprar, mi abrió. La que tiene que poner. La que tiene que poner. Toma este. Que la quieras con este. Cuidado. Digo ustedes. Hermosa. Huele rico. Me bañé. ¿Cómo va los medios? Genial. ¡Muy bien! ¡Chula! ¿Cómo se siente chocolate? ¡Muy bien! ¿Tú sabes? Ya te roceo. No, claro. ¿Te imaginas que tenías dos hijos? ¿Y ya no quieres hacer más hijos? ¿Quién crees que para saber la tercera vez sean dos? No, no, no. No, no, no. Mi mamá pasó que tuvieron dos y no querían más. El tercer es para uno. Mi mamá es belleza. Y después cinco. ¿Cinco de dos? No, no. Cinco niños. Y nos dimos el café. ¿No llegó? Sí. Ay, señor. ¿Tú no sabes lo que pasó ayer? Yo ayer a la de la noche se pedí cena. Y yo me dormí. ¿A la 10? ¿Y entonces? El hombre. 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 Mi amor. A lawendad. Yo. Eso no se te arrastró. Claro que no. Y yo sé que fue yo que dormí. Y hablaste. Nos dijiste que no se tuve. Mamá, yo no me de perder yo. Esta mañana. Yo, ¿sabe como llego a dormir? Esta mañana. Yo No me hice la noche. Ay pero que idiota Que perra la chulada Hay una burpresa Vamos Efectivamente rico Señores Ahí esta la prueba El programa factura demasiado Todo es dinero Y trabajo Mira así Sigan haciendo sonido Y nosotros estamos creciendo Calladito Es que no somos una radio vacía No Que se hace con fama sin Crecimiento Que se hace con fama sin dinero Que se hace con fama Sin que te den tu valor Demonios Gump Eres realmente un genio Hola, le trae un regalo a la jefa El que esta cobrando la que suelta Un poco lleno de cosas De mi cartera pero nada de grado Ay yo creo que la usé Bueno pero no importa Tiene un besito pero ya Eso es porque se lo pongo así en la cara cuando se vaya a poner la frantera En la cara Y así me besa de una vez Yo no me cogería nada de plástico No No puedo escoger nada de mi cartera Es que no puedo escoger nada de mi cartera Yo no puedo escoger nada de mi cartera Eres grande No puedo escoger nada de mi cartera Teorella Está caracterizada Me gusta que dicen que no van a escoger nada de mi cartera Pero que está grave y andan pidiendo ahí Desodorante Mira yo nunca he visto una niña tan desorganizada Explícalo del clásico. Lo que pasa es que mi amiga Fiorella está caracterizada por tener unos gustos muy peculiares. Ella es una persona a tu vida. Está sucio. No, pero... Siempre lo pierdo todo. Es muy tranquilo. ¿Piore la da para hacer algo? No, lo tengo ya. Ella entiende que eso puede ser... Ella no da para no hacer. Mira, ese gorro tiene una manchita ahí. ¿Y esa manchita de qué? Un besito que le di. ¿Por qué le di un beso al gorro? Porque yo me lo pongo así, Entonces, ¿cómo lo rojo? Voy a decirle la mancha de mosquilla. ¡Ah! Ustedes no son los prácticos. Fueron el aburro. Pero ahorita sea joven. Así es inteligente. Si ustedes fueran como fueran, les fueran diferentes. A ver, no lo son. Seríamos muy diferentes. No, si tuvieramos coincidencia. El segundo sería diferente. No se meten con mi niña, es la favorita. ¿Puedo guardarme eso? La granjosa es tu favorita. Ay, me dieron unas cartas de que es PP. Ay, a mí también. Ya te lo pongo. Falta uno, ya va. Falta uno. Vaya a ver el blog de Provenza, que está muy bueno. Ay, sí, me encantó. Yo lo vi. O sea, yo viví eso, pero yo me reí. Era demasiado. Y que de verdad va a estar raro. La parte que Carla le dice. La parte que Carla le dice. Y la parte que Carla le dice. Ni duro. Y ella. República Dominicana. Duro. República Dominicana. Hasta que duro. Eso lo vi como tres veces. Sergio, ¿cuántas parán en negativa? El nuevo que tiene que amanecer con el amor y la vibra. Por suerte, existe Jessica . Es verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué cuántas parán en negativa? Tú sabes que ya he estado viendo los comentarios de YouTube, y lo que más la gente les resalta es que qué bueno que no somos uno más del mundo. O sea, tú vas a estar junto a todos los programas y parecen todos iguales, con el mismo nivel de veneno, con el mismo nivel de ataque, no hablan de nada como que suma a la sociedad, nada curioso. Y como que veo los comentarios que estás resaltando muchas veces, como que me... Somos versátiles, quizás no en la cama, pero somos versátiles. John Pino, no me hable mierda, coño. Y que a veces tú sabes qué pasa, que yo siento que el mundo necesita desintoxicación. O sea, si está chévere la palabra, todo eso es lo que da Vio y todo eso gusta, y yo te lo digo porque sin tabú. Exacto. O sea, pero sin tabú es un contenido que tú tienes que primero ser mayor de edad, porque yo lo tengo para mayores de edad. O sea, parental control. Segundo, tú tienes que ir a YouTube, buscarme, y el IP tiene que ver que sea un IP que no es parental. Porque tú cada vez que me subes un video yo lo regulo. Sí, también por eso es que le sale como que tú quieres de verdad ver este video. Ah, ya lo da cuenta. Sí, cuando yo me entro en un YouTube, que es por internet, que no es YouTube, la aplicación es mi YouTube. Es tu canal. Entonces me preguntan siempre, ¿seguro que tienes 18 años? Yo no tengo así. Pero no me he registrado para que no me salga en la vida. No, para que no me salga en la vida. No, para que no me salga en la vida. Pero si asistas a la gente para humor, ¿qué es eso? Esas son tus crisis. Yo no me olvido de lo de cabeza. Igual yo me llamo. ¿Y de qué? La menstruación, tu mamá y yo le duelen mucho la cabeza. Pero ahorita que están bien. Pero parecido. Pero parecido. El duro de cabeza también. Pero no vas a tapar de comida. No, se nota. Pero te esperaste mucho, claro. Mucho. ¿Tú vas a pagar por lugar para poder comer? ¿Podemos regalar comida? Sí. ¿Pero qué? ¿Quién quiere seducir a los hombres? Me encanta como regalamos comida de esa forma. ¿Tú no puedes hablar? Porque tú andas a la teta y... Cállese. Estamos de negro. Nosotros lo combinamos. ¿Ves que nosotros lo combinamos? ¿Ves que nosotros lo combinamos? Sí, mira. Estamos de negro. O sea, es en serio. No, te voy a parar. Sí, de blanco. Sigo sin creer que ustedes no hablan eso. ¿Ves que hablaremos con nosotros? Porque mírate a ti. Verde algo así. Cuando yo estaba de aquí, yo no estaba volviendo a hablar con ninguna de esta gente. Pero al otro día, yo no estaba volviendo a hablar. ¿Tú fuiste a la primera oye? No. Yo quería ir, pero yo pensé que había una por ahí. ¿Puedo dar mi...? Bebé, Sabrina fue... Y yo cuando me desperté, Sabrina me... Y yo le dije, voy. Y para ella me pondré dos segundos. Que había una por ahí que qué? Eri. Eri. Ella más... ¿Cómo que no? Yo dije aquí que sí. Fui yo la que dije, no, vamos a premiar. No, vamos a premiar. No me quedan. No me quedan. No me quedan. Yo también soy de la mierda. No, yo le dije a mi cara. No, yo le dije a mi cara. Carla, rostro aquí, por favor. No. Esta llevó la primera. Muevele tu rostro aquí, por favor. Diga lo malo. Señora, yo quería ir. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Guau! La película es buena. Es graciosa. ¿Pero cómo se mueve en esta? Dime. No tanto. No, no, no. ¿Qué es lo que pasa? Sabina, el análisis de Sabina es una persona que produce y que sabe ver... Me sentí un poco vacía, sinceramente. Es que eso es humor. Yo sé que es humor. Pero no había una trama real. O sea, literalmente toda la película se desarrolló en lo mismo. O sea, yo esperaba como que se movieran en una localidad durísima, que hicieran otra cosa. Lo vi demasiado como en lo mismo. O sea, toda la película trató de resolver un problema, pero como que... Es que eso que pasa, tú lo estás viendo desde un punto de vista muy técnico. La mayoría... No, no te vas a reír. Por ejemplo, he hecho la película de comedia. Yo voy a reír. Exacto. ¿Qué es lo que puede hacer esa película? Bueno, es que yo me ría. Si yo me reí, me compró. No, la película es buena. O sea, tú no estás viendo un drama, no estás viendo suspenas... Eso es cómica. Y la comedia que tienes que hacer, y manejo. La película da foto. No, 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 es muy buena. Es la risa, la comedia no está viendo que en cinematográfico, que siempre se la va a hacer. Es chiste, 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 chiste. ¿Y tú no lo podías ver? No, no lo podías ver. Es el concepto de una película de comedia. Porque a mí me gusta mucho la película de comedia. A mí me encanta. Yo no veo película de comedia. ¿Qué más? A mí la persona que me hace reír me compra. Es chiste. Porque yo no tengo... Eric, en definitiva, ¿la película está buena o no está buena? No, la película está muy buena. Y la película, o sea, literalmente... O sea, el título es la película. ¿Sabes cuando vas a ver una película que se llama y qué? Eh... Se prepara. Los marcianos en la tierra. Y la vaina nunca va a la tierra y nunca se... La película se llama Malos Padres, y son unos malos padres, literalmente. O sea, la película es muy buena. ¿Cuándo es que sale a...? En 10. En 10. En 10. En 10. Invítalos. Señor, vamos a partir del 10 en todos los cines del país. ¿Verdad? Eh... Viendo la película Malos Padres a través de Karina en Cinemas. Claro que sí. Vamos para allá. Como no pudiera... Voy para allá. Voy a llamar al conectado de Sabrina y me voy a ganar esas dos boletas para mí.